aló aló a todo el mundo este vídeo arranca en el mismo pueblo donde terminó la anterior seguimos en topungato ahora me estoy yendo a una estación de servicio que está más allá tengo combustible pero estoy yendo a la estación de servicio para ir hacia un pichí y después ya partimos para el lado contrario para el que estoy yendo haré un rato estuve en la plaza de lo que vieron ustedes el sábado pasado digamos estuve en la plaza un rato descansando y de paso cargando la cámara con el usb que era lo que me estaba faltando me estaba quedando sin batería así que vamos a ir a la estación de servicio y ahora me van a ver volviendo por esta misma calle y arrancando este vídeo como que no quiere la cosa vieron que les dije arranca el vídeo volviendo por la misma calle bueno vamos a seguir derecho hasta un camino que nos va a sacar directamente hacia el manzano histórico que es a donde nos dirigimos hoy y después ya agarraríamos ruta de vuelta para tú no sean y de tú no ya volveríamos por la 40 hasta mi casa cabe destacar como les dije en un principio que en realidad ustedes lo están viendo una semana después pero esto continúa directamente con el vídeo anterior me parecía que si no se iba a ser muy largo el vídeo anterior terminó con un paquetito que escondí que calculo que ya alguien lo habrá encontrado para cuando ustedes vean esto y también quería aclarar eso o sea dejé uno acá en la zona de tupungato y la idea es dejar otros llegando a tunuyán o por esa zona es lo que tengo pensado es lo que pienso por ahora todavía no sé dónde lo voy a dejar ni en qué momento de este vídeo va a salir eso porque capaz que en el medio del vídeo digo acá lo voy a dejar pero todavía no lo decido pero lo que quería aclarar que no lo dije en el vídeo anterior porque me olvidé es que yo escondo estos paquetitos para que el que tenga ganas salga y lo busque ni más ni menos o sea no es que se van a encontrar un tesoro escondido ni un montón de plata ni nada por el estilo yo los escondo porque me parece que alguien puede tener las mismas ganas de yo de salir al medio de la nada un rincón por ahí y encontrar algo como un tesoro para llevarse no porque valga mucho sino porque fuiste hasta ahí y la alegría de encontrar eso que estaba escondido que a mí me ha pasado con el geocaching y de alguna manera con esto creo que se lo se lo transmito si no saben lo que es el geocaching busquen vídeo en mi canal sino acá abajo les digo que vídeo pueden encontrar qué vuelta es la que tiene algún geocaching como para que vean de qué se trata y después aclararle que esto me pasó con él el paquete que dejé en san roque que de alguna forma como que me da gracia y no primero que me dijeron que el san roque era re peligroso donde me había donde había dejado de eso de que me pueden haber robado de qué sé yo pero mal que no me pasó nada yo lo vi re tranquilo aparte de pasado más de una vez por ese lugar y nunca tuve problema nunca me imaginé que podía haber algún problema independientemente eso me pasó que mucha gente me escribió diciendo he dejado otro acá o dejado no no da para dejar dos o tres seguidos en el mismo lugar me parece que pierde la gracia y hay gente que me pone por qué no dejas uno en y no sé por decirles no sé me dicen en avenida san martín al 1357 dale amigo no te voy a dejar uno en tu casa me parece que no da o sea la idea el chiste del geocaching y todo es que nada que salgas y que lo busques porque si no bueno o sea es como bueno dame tu dirección y te mando por correo no no funciona así así que si quieren ir a buscarlo tienen que salir de su casa si quieren saber qué es porque esa es otra pregunta que hay que tienen adentro que tienen adentro que tienen bueno si ves mis vídeos de youtube te vas a enterar que tienen adentro porque sean un gato porque ya lo he mostrado es más les digo que es la porque me acuerdo la vuelta número 75 es donde yo muestro los primeros 10 que escondí y las 10 personas que los encontraron así que si tienen ganas de ver ese vídeo para ver qué tiene adentro para ver dónde escondí los anteriores y todo ese tipo de cosas lo pueden hacer con todo gusto termina este vídeo y se van a la vuelta a 75 y ahí se van a encontrar con eso ya estamos saliendo de tupungato y vamos rumbo como les dije al manzano histórico tengo ganas de parar ahí nada preguntar algunas cositas en seguro que hay un puesto de turismo o algo por el estilo y recorrer un poco el manzano histórico que es donde estuvo san martín a la vuelta de su gira liberadora de américa así que acompáñenme ya saben quién soy soy bufón de moto ya me conocen vamos rumbo para allá a ver que nos encontramos muy bonito la cantidad de viñedos que estoy viendo yo creo que es de bodegas no yo creo que ya estamos en el valle del cuco bueno en el valle de busco se entiende qué lindo ver aunque sea que tengan un hilo de agua los los ríos no sé si este es el río tonuján será pero que tenga agua ya es un montón en los tres años que estoy en mendoza la mayoría de los ríos arroyos y esos por los que pasé estaban secos y hace como que será tres meses más o menos no sé qué compuertas abrieron creo que las compuertas allá del dique potrerillos y nada el río mendoza llevaba agua y llegaba hasta san martín y es como guau porque aparte me decían que hacía como diez años que no llegaba agua es una locura bien bienvenidos calculo que al departamento tú no llaman porque tú no llaman está lejos de acá pero bienvenidos a tú no llaman ya estamos por llegar al manzano histórico es un poquito más pegado a la montaña esa que tenemos acá enfrente pero ya en un ratito llegamos están los los domos esos para acampar allá qué moda rara no sé capaz que están buenos y es porque yo no los conozco no sé dónde va ese camino tampoco sé dónde va este información turística bienvenidos a tú no llaman no me termino de ubicar los árboles en todos lados hay un lugar que se llama los árboles debe ser porque en todos lados hay árboles no cualquiera te saca conclusiones así de la manga sándwiches de jamón crudo si no fuera porque no tengo hambre esta ruta en moto debe estar re buena y adivinen qué efectivamente está re buena para hacerla así que si andan cerca o son de las zonas y son de mendoza vengan a hacer esto que lo hacen en el día y más si es en moto arroyo olmos lo queda mucho no sé qué serán esos ciruelos sombrillos pasas damascos duraznos que yo sé tanto de árboles y frutas tanto tan abrumado que estoy no tengo ni idea de qué carajos bueno de Tupungato hasta acá o sea hasta el manzano histórico teníamos 30 kilómetros cada vez oh qué lindo que es mirar la cordillera así de esta manera no sé bueno probablemente en el video se vea más lejos inclusive pero acá se ve muy grande muy cerca y está lejos pero me parece increíble o sea vean la altura donde están las nubes para que piensen en el tamaño que tienen estas montañas es increíble loco ya no me falta nada ya casi llego lo gracioso es como dije también en el video anterior que como es miércoles media semana ayer se terminó el tema del feriado anda nadie nadie en esta ruta me debo haber cruzado tres autos en los 30 kilómetros de extensión que tiene me falta llegar pero no no hay vehículos no hay nadie no anda nadie se ve que obviamente estos lugares funcionan más que nada para el turismo por eso me resulta buenísimo porque para mí es como re tranquila la ruta y me imagino que si venís un fin de semana o algo debe haber un mundo de gente yendo y viniendo así que agradezco eso ya estamos por llegar dije eso varias veces parece que está más lejos de lo que yo pienso ahí entramos para los chacalles van a saber que carajo es un chacalle acá abajo voy a poner que es un chacalle si es que lo encontré por acá ¿cómo no voy a ser feliz con esto? no me está quemando el sol el airecito fresco voy solo en la ruta a la velocidad que quiero si estas cosas me llenan de alegría y me gusta contárselos porque de alguna forma siempre pienso lo mismo a alguien de todos los que ven los videos le va a pinchar y va a decir no che tengo que ir a hacerlo porque parece que está bueno porque siento que la voy a pasar bien porque la voy a disfrutar y si lo vas a disfrutar ojalá te pique la curiosidad de venir y sientas lo que siento yo o algo parecido creo que aparte de grabar y todo eso para mí es compartirlo y mostrarles esto porque a mí me llena árboles, álamos, pinos y cosas rosa mosqueta claro que en esta zona hay rosa mosqueta acá no suelen hacer dulce de rosa mosqueta si no fuera porque voy a seguir viaje pararía y me pondría a cosechar rosa mosqueta es rico el dulce de rosa mosqueta si no lo probaron pruébenlo igual es súper invasiva la planta o sea, si plantan rosa mosqueta se le va a llenar por todos lados por la ruta todavía no llego al manzano histórico pero paré acá porque vi el arroyito desde ahí dije bueno voy a parar un segundo creo que merece y es menester fumarme un poco acá relajarme un poquito y después sigo, sí, total apuro no hay pero miren qué linda el agua ¿saben hace cuánto que no veía un río o un arroyo con el agua transparente así cristalina? debe estar más hilada porque esto viene de la cordillera ahí mismo debe ser de deshielo pero ¿saben hace cuánto que no veía? qué lindo, qué lindo que esto esté bastante limpio hay mugre pero bastante más limpio que otros lugares y que el agua esté así así que me voy a quedar con el ruidito del agua un ratito acá relajando antes de seguir total tiempo ahí miré el paisaje disfruté seguimos vamos a ¿cómo se llama? al manzano histórico de una vez por todas pues parece que no llegamos más estamos acá nomás igual pero qué linda ruta 3 kilómetros y después 46 a Tunuyán estamos ahí nomás esos 46 son parte del Valle de Uco así que es también muy linda la ruta y está todo plantado muchos viñedos y esas cosas llegamos al sector del manzano histórico acá hay una bifurcación que quería destacarles porque les voy a mostrar algo si nosotros acá doblamos a la derecha nos vamos para bueno lo último que hay es un ¿cómo se llama? un 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 puesto de gendarmería por acá por el ripio dice Cristo de la Hermandad y si seguimos para allá está lo que se llama el chorro de la vieja que es una cascada súper linda que no la voy a hacer hoy pero quizá la hice ¿qué pasa? la grabé pero la grabé con el celu así que les voy a mostrar un resumen porque yo lo grabé no voy a ir ahora porque es todo horribio son como 4 o 5 kilómetros el camino no está bueno llegamos al sendero chorro de la vieja sendero peligroso acá arranca y acá está todo el recorrido hasta el chorro de la vieja no sé si se va a notar la caída de agua creo que te puedes meter atrás no hay nada pero te puedes meter atrás y esto hay que subir parece que no es pero es mucho más espinado subir es relativamente fácil bajar no no es fácil bueno esta es la vista desde arriba del lugar que acabamos de subir parece que no pero la bajada es bastante empicada y se nota bastante y te tenés que agarrar unos fierros con los pies mojados así que podés resbalarte no es tan grande la caída pero creeme que te vas a golpear muy fuerte si te resbalás es muy alto bueno después de una hora de recorrido y aún recuperando el aliento el chorro de la vieja debe tener por lo menos 100 metros de altura vale la pena venir a hacerlo si créanme que vale la pena háganlo bien gracias a las a las a las chicas de acá de la información turística que me les pedí que por favor me cuidaran el casco y me contaron que no hay folletería que solo se puede ver online desde la página de Vivi Tunuján pero me contaron que se puede hacer todo el recorrido está el monumento allá del Manzano Histórico detrás de este museo está justamente el Manzano este es el museo retorno a la patria cabe destacar que este lugar en realidad es cuando volvió San Martín se quedó acá o sea como les decía creo que en el camino cuando volvió de la ruta conquistadora por así decirlo vino acá este fue el primer lugar en el que paró luego de cruzar la cordillera así que vamos a ir al monumento recorrerlo un poco sé que hay todo un circuito que cuenta un poco la historia de San Martín así que le vamos a dar una recorrida me parece importante me parece interesante yo ya lo hice pero ahora no es lo mismo porque me acompañan ustedes así que voy a hablar en voz alta y voy a ir contando las cosas que yo sé sé que detrás del monumento se puede subir hasta ese cerrito que está ahí arriba no les prometo que vaya a hacer eso porque me voy a morir no soy muy fan de la subida todas estas son placas conmemorativas de los 200 años del cruce de los Andes bueno San Martín creo que es el prócer más intachable así que empresa constructora Siemens va a unión bueno bueno la placa que estaba viendo recién cuenta que este es San Martín en una mula con un poncho chileno y el sombrero que no me acuerdo cómo se llama pero sería una representación de cuánto fue recibido acá al volver de de su gira libertadora bueno será quizá que bajemos ya de esta eminencia desde donde en otro tiempo me contempló la América muchas placas conmemorativas también renunciamiento glorioso vamos a ver qué tal la vista desde arriba acá todas de bronce creo que entre San Martín y Güemes son los dos próceres que más destaco de nuestra historia estamos yendo por atrás del monumento ahora ah de paso esta es la rosa mosqueta por si no la conocen con esto se hace dulce por lo menos allá se hace dulce más al sur acá he visto como que no la cosechan no sé por qué pero el dulce es rico les recomiendo si no lo conocen háganos prueben dulce de mosqueta qué pasó no tengo nada pero no tengo nada esto es parte de las memorias del coronel Manuel de Olasábal de la llegada justamente de San Martín cuenta un poco lo que fue la mañana de la llegada este es todo el camino por el que vine para este lado para la derecha está toda la historia del recorrido sanmartiniano en realidad cuenta toda la historia de la vida de San Martín en placas donde uno bueno tiene QR inclusive creo que con el QR puedes escucharlo por audio directamente que ahora le vamos a ir a pegar una vuelta y después por último vamos a pasar por el museo y todo que detrás del museo es donde está el manzano histórico justamente que es como se llama este lugar bueno que da cuenta como conoció a Doña Remedios de Escalada su mujer y se casó el 12 de septiembre de 1812 bueno el triunvirato le encomendó la creación de un escuadrón de caballería que fue conocida después como los granaderos a caballo justamente pelearon en San Lorenzo la batalla de San Lorenzo 1813 ejército del norte acá es donde aparece Güemes otro de los líderes que considero muy destacado y muy dejado de lado nos tratan de insurgentes puesto que no nos reconocemos vasallos se está diciendo muchachos si no se la pudrimos vamos a seguir siendo vasallos de los españoles y se la pudrieron por eso no somos vasallos de los españoles bueno esto lo habíamos visto cuando estuve en Uspallata en realidad San Martín no cruzó por el lado del puente de Inca sino que el que cruzó por ahí fue el general Las Heras San Martín cruzó al sur de San Juan digamos en un paso que se llama Paso de los Patos o sea que cruzaron armaron bardo los de O'Hills y los de Soler llegaron después para rematar el tema murió un montón de gente pero al mismo tiempo tomaron prisioneros y un montón de armas que habían dejado los mismos españoles a su paso y a su escape digamos En 1819 San Martín se encontraba en su cuartel general en Mendoza enfermo y débil aún así con la oposición del gobierno de Buenos Aires desobedeció sus órdenes y volvió a cruzar la cordillera para continuar su gesta libertadora pero esta vez gracias al sublime arrojo de sus granaderos quienes lo transportaron en una ligera y cómoda camilla o sea que en su segundo cruce es que San Martín crucen la camilla yo sabía eso que una vez había cruzado enfermo pero no sabía si había sido la primera vez claro fue la segunda vez y en contra de lo que quería Buenos Aires el 12 de julio de 1821 el libertador entró victorioso a la capital virreinal el 28 de julio proclamó la independencia del Perú el nuevo gobierno independiente nombró a San Martín protector del Perú tenganlo en cuenta cuando escuchen a alguien que diga no pero San Martín pum pella en la boca que San Martín que pese a la solicitud de San Martín el gobierno de Buenos Aires influenciado por Bernardino Rivadavia le negó los recursos necesarios para finalizar definitivamente con la campaña o sea que mientras más necesario era liberar los pueblos de la opresión española Buenos Aires a la cabeza de Rivadavia decidió que no que no había que apoyar más menos mal que estaba Bolívar a fines de enero de 1823 cruza por última vez la cordillera de los Andes a través del paso del portillo argentino Manuel de Olasábal lo espera en el paso homónimo y descienden hasta el paraje del Manzano donde pasa la noche debajo de un manzano cubierto por un pabellón de ponchos en 1880 recién vuelve su cuerpo a la Argentina y recibe su espacio merecido espacio en está bien en una catedral lo que fuera pero estar en su tierra en la tierra que él liberó juntos con sus ejércitos me parece muy importante probablemente todo lo que estuve contando y todo lo que estuve leyendo lo resuma un poco porque estaría bueno que visiten este lugar o sea piensen que por acá pasó San Martín ni más ni menos su último paso por la cordillera fue por acá vamos a ver el manzano histórico que se supone que está allá atrás y después por último pasamos por por el museo ah esto es un detalle que yo lo conocí no hace mucho tiempo y creo que fue por haber visto un tiktok no sé si sabían que Rivadavia disolvió a los granaderos o sea el ejército de granaderos no existió por muchísimos años por como no sé 50 años más o menos y cuando los granaderos se enteran que el cuerpo de San Martín los granaderos que quedaban vivos ¿no? se enteran que traen el cuerpo de San Martín de vuelta a Argentina siete granaderos desempolvaron sus viejos trajes de granaderos justamente y fueron a recibirlo y lo acompañaron hasta la catedral y se quedaron montando guardia toda la noche en la catedral cuidando el cuerpo de San Martín ¿por qué es importante esto? porque no se sabe quiénes eran se saben que eran siete granaderos de los que quedaron los que quedaban vivos y por eso hasta el día de hoy son siete los granaderos que protegen el cuerpo de San Martín en la catedral son siete granaderos en conmemoración de esos siete justamente que fueron la primera noche a protegerlo y a cuidar el cuerpo esto es un manzano así que es el único que hay así que supongo que es el manzano histórico pensé que iba a ser más imponente no les voy a mentir para conocerlo independientemente de lo que les llame o no la historia de nuestro país que para mí es importante pero si no les llama la atención ni nada independientemente de eso está buenísimo para venir a pasar en familia hay jueguitos hay como un laberinto allá tiene su magia esto de venir a un lugar donde pasó un tipo que que hizo de todo por el país allá está mi moto está medio lavado el mate me parece los gauchos las mulas con un cañón museo municipal retorno a la patria está bueno saber que por ejemplo San Martín lo que hizo fue hablar con los pehuenches con el objetivo de que los apoyaran con el tema del cruce de la cordillera esta es la réplica de la bandera de la bandera del ejército de los Andes la diseñó San Martín la simbología es el sol representa la unidad nacional el gorro frigio la igualdad la pica el trabajo las manos unidas la fraternidad los laureles la gloria las montañas la cordillera y el campo celeste el cielo sin nubes y el campo blanco la pureza ah detalle justo lo acabo escuchar en el video que hay explicativo y un viento sonda volteó el árbol original el manzano original no es que ese manzano que vimos es un pedazo del original un sombrero original de granadero un pedazo del manzano real me da un poco de miedo que no tenga cara se llega a dar vuelta el muñeco este yo rasgo a la mierda y no vuelvo a pisar en la puta vida quedate quieto me voy me cayó mal ese esto justo había gente ahora lo puedo mostrar esto es más didáctico o sea si les voy a contar un poco pero es difícil poder mostrarse los en detalle esto tiene distintos botones y cada botón cuando vos lo presionas te ilumina el lugar por ejemplo si yo aprieto el cerro manzano a ver si se llega a ver ven que se prende una luz por allá ahí eso es lo que hace esto nosotros podemos apretar el botón y nos va a marcar donde está por ejemplo ahora estoy marcando el cerro pulpería yo presiono el botón y se ilumina aquel de allá ven está muy bueno porque te sirve para que vos tengas una dimensión de todo el recorrido que hizo o sea el tamaño de la mesa la mesa debe tener unos 6-7 metros de largo con todos los que son los cerros más importantes de la cordillera y vos vas apretando los botones y se van encendiendo las luces che pero está re bueno esto que sea didáctico así y que vos puedas ir viendo los distintos caudales de agua los distintos cerros que lo vayas viendo como si vos estuvieras parado afuera y viendo las montañas aparte tengan en cuenta que todo esto es gratis o sea todo esto es didáctico y es gratis así que aprovechenlo si andan por acá si vienen a Tupungato si andan por Tunuyán vengan a conocerlo me parece que es súper interesante espero que les haya resultado interesante esto todavía queda queda video seguimos viaje ahí están las chicas de informes y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque tiene, creo que, mucha escondite. Así que vamos a buscar el número 15, el último que nos queda. Solo me queda despedirme y mostrarles la ubicación donde guardé este último paquetito, que es el número 15. Y que si lo van a ir a buscar, por favor se tomen el mínimo trabajo de grabar para mandármelo por privado y yo poder hacer algo con eso. Así que acuérdense, si lo vas a buscar, pasate por Instagram, grabá un videíto o algo antes de sacarlo, después de sacarlo, cuando lo abras y todo eso, y me lo mandás por privado. Les dejo por acá entonces mi Instagram, mi Facebook, mi TikTok. Obviamente, les recuerdo que por favor se suscriban por acá, que me viene muy, muy, muy bien. Que le den un pulgar arriba, que me ayuda un montón también a que sea más visto el video y que lo compartan si tienen ganas. Recuerden también que las coordenadas de donde escondí esto van a estar en la descripción del video. Sin nada más que agregar, nos veremos el sábado que viene, sea donde sea que nos encuentre. Se despide el bufón en moto y el bufón en off en este caso. Cuídense mucho y... Adiós.